social. XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las siete en punto de la mañana, esto es Telerreportaje edición veintiún mil quinientos ochenta y cinco. Un comando armado le arrebató un bebé a su mamá en la ranchería Río Viejo, no se sabe nada de su paradero. Ejecutado a balazos fue un líder pochimovilero en Centla, su cuerpo fue abandonado en una ranchería de la localidad. En la carretera Villarmosa Frontera se han registrado más de doscientos robos a pasajeros en lo que va del año, el servicio nocturno disminuyó hasta sesenta por ciento, lamentó la sociedad de transportistas Bagdad. Las mujeres de Villarmosa contarán con un taxi rosa exclusivo para su servicio, comenzarán a operar dentro de quince días, anunció el movimiento de transporte multimodal CNOP. Por situarse en una zona sísmica, Tabasco está propenso a seguir sintiendo movimientos telúricos, aseguró la Asociación de Geólogos Petroleros. La marquesina de una casa se desplomó ayer en el fraccionamiento veintisiete de octubre, cuatro personas resultaron golpeadas. Una persona resultó herida durante el incendio de una bodega recicladora de aceite en la ranchería Anacleto, Canabal. Bomberos acudió a controlar el siniestro que alcanzó a quemar vehículos y equipo de trabajo. Provec provocada y consentida por las autoridades habría sido la inundación del dos mil siete, según investigaciones documentadas, insistió el Codutab. El crecimiento de Río Sumacinta, un metro por arriba de su nivel máximo ordinario, reportó protección civil. Conuta y Centla serían de nuevos los más afectados. La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo estimó que en los próximos cinco años en Tabasco se podrían generar 15 mil empleos de la industria de energías renovables. Tabasco se llevará el 49.5% de los recursos de la Ronda 1 destinados a mano de obra y servicios para la industria petrolera, informó la ESDET. El proceso del proyecto de zona económica especial para Tabasco está a tiempo y próximamente habrá resultados, aseguró el subsecretario de Desarrollo Industrial y Comercio, Emilio Silván. Jubilados y pensionados de Lisset bloquearon ayer la calle Madero del Centro por el atraso en sus pagos. El pago de percepciones retenidas a cuatro regidores desde el primero de enero hasta el 15 de octubre de este año ordenó ayer el TET al ayuntamiento de Teapa. Lamentables consideró la Contraloría de la entidad las críticas de Manuel Andrade en contra de los trabajadores de la dependencia. Por mayoría de votos en la comisión jurisdiccional del Consejo Estatal del PRD aprobó un dictamen que propone destituir a Candelario Pérez como dirigente estatal del partido. Andrés Manuel López Obrador anunció que buscará a Ricardo Monreal para que no deje Morena. Santiago Nieto dijo no desear ser nuevamente fiscal electoral pues no hay condiciones para que lo sea. El INE encontró que el candidato prista en Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, tuvo otros gastos de campaña que excedieron 9.4 por ciento de lo permitido legalmente su triunfo, podría ser anulado. Mariano Rajoy disolvió el Parlamento de Cataluña y convocó a nuevas selecciones. Venga, aquí están los deportes. En el béisbol de las grandes ligas, los astros de Houston demostraron su gran bateo y derrotaron 5 a 3 a los Dodgers en el duelo número 3 de la serie mundial. Por otro lado y en el fútbol, en la liga MX, Puebla se impuso con autoridad 3 a 0 a los Pumas en el estadio Coctemoc. Para hoy en la liga MX, Cruz Azul contra Tigres, Querétaro contra Atlas, Monterrey contra el América, León contra Veracruz, Necaxa contra Lobos Buap y Chivas contra el club Tijuana. En la liga de Portugal, el Benfica se impuso por la mínima diferencia entre el Firenze, tanto Raúl Jiménez y el Antonio Pollo Briseño, los mexicanos, gozaron minutos en el mismo juego. Y por otro lado, el futuro del Barcelona ante la independencia de Cataluña sigue incierto y además en el campeón de la Copa del Mundo recibirá 38 millones de dólares del fondo total de los premios repartidos por la FIFA. Telereportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. ¡Gracias!